Hola mis cuervitos cumpleaños de noviembre les deseo dicha salud y felicidad, que el universo celestial les brinde solamente bonanza y buenos ratos, porque la vida se va formando con eslabones de buenos ratos, hoy y siempre sean felices mis preciosos cuervis. Son los deseos de un caro del cuervo.